Bien, como estábamos señalando, gane o no, Pedro Castillo, hay un tema que todo indica estará presente, se instalará como tema de debate en los próximos meses y eso es el cambio de constitución. La propuesta de una nueva, el punto es que hasta la fecha diversos constitucionalistas aseguran que por la vía legal existente no sería posible. ¿Cuáles son los puntos en discusión? Vicky Zamora y Cristian Loaiza nos lo explican. Porque ha llegado el momento de recuperar la patria a través de una nueva constitución política mediante las actividades constituyentes. ¡La patria nace el aire! ¡La patria sale al frente! Con el cambio total o parcial de la constitución, vendrá la siguiente polarización nacional. Convocar inmediatamente a un referéndum al pueblo peruano y convocar a la instalación de una asamblea nacional constituyente en un plazo no menor de seis meses para que esta asamblea nacional constituyente la integre el pueblo organizado. Antes de terminar el año, habrá un punto de quiebre entre aquellos que están de acuerdo con el cambio de la constitución y aquellos que se oponen tajantemente. Hablar de la posibilidad de una asamblea constituyente en un estado de derecho es algo absolutamente inconstitucional porque no está en la constitución. Las asambleas constituyentes que se han dado en nuestro país a lo largo de nuestra historia han sido la manera de salir de una situación irregular. Generalmente después de golpes de estado que instalaron dictaduras, buscaban la forma de salir hacia la democracia. Aunque nuestra Carta Magna ha sufrido una veintena de transformaciones, nadie niega que existen aún muchos artículos por modificar. La propuesta de campaña, sin embargo, implica... Una nueva constitución política. Un cambio radical, total. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una asamblea nacional constituyente. Vemos que esta constitución se ha hecho no para el pueblo, no para la gente que tiene hambre, no para nosotros los maestros, para el campesinado, para la gente que sale con su carretilla a vender huevos de codormis. La propia constitución establece que para modificarla se necesita un proyecto de ley de referéndum o reforma que puede ser presentado por... El proyecto ingresa a la comisión de constitución, donde el debate puede ser de meses e incluso años. Que se puede demorar el tiempo que sea necesario. Si es una reforma total de la constitución o si es una reforma solo para el caso de la asamblea constituyente, que es un tema muy delicado, se tendría que primero analizar qué tipo de asamblea constituyente. Si va a ser una asamblea constituyente paralela al Congreso, cómo va a ser su representación, cómo se van a elegir a los representantes, si va a ser por regiones, si va a ser por provincias, si va a haber una participación de las comunidades nativas, en fin, una serie de cosas que tienen que ser considerados. Si el proyecto es aprobado, la comisión de constitución lo envía al pleno del Congreso para el debate. Y es aquí donde se presentan dos caminos. El primero, el Congreso aprueba la reforma con 66 votos como mínimo, y luego se convoca a un referéndum, para que sea el pueblo el que decida si acepta o no que la constitución sea modificada. El segundo camino, el Pleno del Congreso aprueba la reforma sin consultarle a la ciudadanía, es decir, sin referéndum. Para ello, necesita el voto de 87 congresistas como mínimo. Votación que se debe repetir en una segunda legislatura. Si hay una convocatoria a una asamblea constituyente en este contexto en el que venimos, demandatos democráticos por varios lustros consecutivos, ¿sería un tema histórico? No solamente histórico, sino inconstitucional. Eso sería desconocer la potestad y la facultad que tiene el Congreso de la República, y que se lo da la constitución vigente. Convocar una asamblea al margen de lo que establece la constitución, eso es, en otras palabras, y en criollo, un golpe de Estado. Cambiar la constitución completamente a través del Congreso de la República es una probabilidad casi nula. El ideólogo del partido, sin embargo, ha lanzado otras salidas para cumplir la promesa que él redactó en el ideario de Perú Libre y que Pedro Castillo ha pregonado durante toda la campaña. El programa de gobierno más incómodo para la derecha contemple el cambio de la constitución política y, sobre todo, el capítulo económico. Solo una nueva constitución le permitirá nacionalizar los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos de comunicaciones, crear empresas públicas, eliminar monopolios, regular el mercado, revisar, modificar o anular contratos de ley. Porque la derecha quiere encasillarnos en el artículo 206, esa no es nuestra vía. Nosotros vamos por el artículo 31, 32, donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2 millones 500 mil firmas. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. Cerrón, el líder del partido, el gestor de la candidatura de Pedro Castillo, plantea dos vías, no necesariamente constitucionales. Bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. Si hay una posibilidad de recoger 10% de firmas, son 2.5 millones de firmas, para convocar una asamblea. Entonces, desde un punto de vista histórico, eso está sustentado. Dos resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, del 2003 y del 2012, avalarían el camino de la recolección de firmas para convocar a un referéndum. Resoluciones con sustento jurídico. El cambio de la Constitución no es solamente el clamor de un partido, sino el clamor del pueblo con la finalidad de que rescatemos la economía del país. No todo, sin embargo, es constitucional en lo planteado por Vladimir Cerrón. Si el presidente presenta a él el proyecto de ley y luego quiere hacer cuestión de confianza, eso sería rotundamente inconstitucional a la luz de todos su entes. De la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de disolución parlamentaria y del informe de la Comisión de Venecia, en el contenido de esa sentencia, el Tribunal Constitucional dijo que no se podían hacer cuestiones de confianza contra proyectos de ley de reforma constitucional. Queda descartada, entonces, uno de los abanicos de posibilidades que presenta Cerrón para la cuestión de confianza. Por supuesto, por eso le digo, quien le haya dado el dato se lo ha dado incompleto. Eso haría que el equilibrio de poderes se rompiera. El Congreso queda con mayor poder de ejercer una vacancia ante algo inconstitucional. Por supuesto, como no está definido, el Ejecutivo corre el riesgo siempre de estar a merced del Parlamento. La posibilidad de una crisis política no es lejana. ¿Necesitamos hacer reformas políticas? Sí. Los congresistas electos para el próximo quinquenio pueden realizar dichas reformas. Sí. Tienen el poder y el mandato legal para hacerlo. La promesa de Perú Libre, sin embargo, no incluye al Parlamento electo. Ellos han creado su propia distribución. Y esta Asamblea Nacional Constituyente debe integrarla el 60% el pueblo organizado, las organizaciones sindicales, populares, los organismos, los colegios profesionales, la persona identificada con el país. Y el 40% bienvenido los constitucionalistas, la clase política. Más allá de la promesa de cambiar la Constitución con una Asamblea Constituyente, poco se sabe sobre el cómo lo harán. ¿Qué mecanismos utilizarán? ¿Bajo qué reglas de juego? Sería antidemocrático que dicen que es una constituyente para disolver el Parlamento y disolver los poderes públicos. Eso sería una dictadura. Eso definitivamente no. ¿Y por qué le digo que puede funcionar paralelamente una constituyente a los poderes públicos? Porque en América Latina hay dos ejemplos icónicos. Tienes el ejemplo de la reforma constitucional colombiana del año 90 y esa constituyente funcionó sin disolver a ningún poder. Y el segundo es el chileno. La Asamblea Constituyente chilena no ha disolver a nadie. Para algunos juristas, el único camino constitucional que existe es aquel que necesita del propio Parlamento. Lo demás sería transitar por un sinuoso camino de ilegalidades. No necesitamos una nueva constitución. Necesitamos hacer los ajustes que sean necesarios para garantizar un equilibrio de poderes porque el capítulo de derechos fundamentales ni aún con Asamblea Constituyente se pueden modificar. Yo en mi libro planteé que sí es necesario hacer reformas constitucionales, sobre todo de todos los títulos 4 y 5. Toda la estructura del Estado y todo lo que son garantías constitucionales en la conceptualización del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no debería estar en su elección en manos del Parlamento. Nos ha demostrado el Parlamento que es un mal administrador de ese poder. Quizá debemos hacer algunos ajustes en el capítulo económico. Yo no soy partidario de que el Estado tenga actividad empresarial, para nada. La experiencia nos demuestra que es un pésimo administrador, pero sí creo que deberíamos tener unas fórmulas directas a romper los monopolios de oligopolios. El debate aún no empieza, pero lo claro es que sin una nueva constitución, Pedro Castillo no podrá cumplir sus promesas de campaña. Promesa que incluyó también la vía democrática. De que puedan haber algunos capítulos sobre las que se podrían hacer algunas modificaciones, pues qué duda cabe. El cambio total es el que genera dudas sobre otros capítulos que de manera camuflada podrían buscar de lado garantías y contrapesos, que es lo más importante, al poder. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!